¿Cómo ha trabajado después del buen resultado, me parece, y sobre todo de la buena actuación de New England Independiente? Buenas tardes, sí. La verdad que fue una buena semana, fue muy intensa, hemos trabajado muy duro con los chicos, y el equipo seguramente mañana ya lo tendremos. ¿Tenés dudas con el tema de paredes? Sí, sí. Estamos ahí con el tema de paredes, después el equipo va a ser similar, habrá un cambio, y bueno, esperando que algunos chicos agarren el ritmo deportivo. ¿Te sorprendió el tema de paredes? Porque uno, cuando, me imagino que vos en el vestuario tal vez tenías otra noticia, pero cuando se entera que se había lesionado justamente durante el partido, que no se lo vio, ni tocarse, ni demás, digo, sobre todo parte por el nivel del paraguayo en el partido. Sí, era de los chicos junto con Oviedo, era de los que más había trabajado, había hecho la pretemporada, en el cerro, estaban en óptimas condiciones. Bueno, esta desgracia a la lesión, que quizás es un músculo o algo que lo dejó jugar con un poco de dolor, y bueno, después cuando lo hicieron los estudios encontraron la lesión. Pero pudo terminar de jugar, aunque terminó con dolor. Omar, corregime si me equivoco, tengo entendido que la idea era probar a Sears, hoy de dos, si es así como lo viste, y si es que se perfila un poco más. Sí, están los dos, tanto Calegari como Juani, son los que están para suplantar al jugador lesionado, a paredes, así que hoy los vimos bien a los dos, seguramente mañana estaremos resolviendo. Y con respecto al medio, tenemos que pensar en Joaquín Torres, y un jugador parecido, lo sumo en la banda, pero con el mismo esquema, más que nada, ¿no? Es probable, sí, es probable lo de Joaquín, también estamos analizando, te vuelvo a repetir, han trabajado bien, de manera muy intensa, sí, estamos tratando hoy, después de una práctica de fútbol, queremos algo, veremos mañana un poco más, y ya sobre el fin de semana, sobre el día del partido, vamos a tener el equipo, seguramente. Omar, Joaquín Torres, lo decías, es una posibilidad, ¿alguna vez jugó ahí Jerónimo Casiabue, en la Copa Santa Fe, que no terminó convenciendo? ¿Lo seguís contemplando a él? ¿Lo ves también a Mariano Vítolo? ¿Estaría para jugar desde un comienzo? Es probable, sí, lo de Casiabue, quizás justo ese partido no se dio, o no dio lo que esperábamos nosotros, es una posibilidad de que pueda estar también, y lo de Mariano también lo analizamos, teniendo en cuenta que cuando entró lo hizo bien en el partido de Copa Argentina, así que ahí tenemos un par de posibilidades también como para evaluar. Mauro Formica, ¿está para jugar desde el inicio o preferís seguir llevándolo despacio? No, en realidad todavía no, esto ya lo hablamos con él, está trabajando muy bien, esta fue una semana muy intensa, los chicos sobre todo que quizás no hicieron la pretemporada desde el inicio con nosotros son los que más la están sintiendo, y los chicos que vinieron de afuera, que obviamente acá trabajamos a otro ritmo, ni mejor ni peor, a otro ritmo nada más, este fútbol es un poco distinto, pero bueno, he hablado con él, es un jugador con mucha experiencia, inteligente, y necesitamos que en este momento vaya agarrando el ritmo que necesita su juego, y tratar de no caer en una lesión porque eso atrasaría. Leandro Grimmia en un principio iba a ser titular en este torneo, ¿cómo se encuentra después de ponerse a entrenar a la par de sus compañeros desde hace unos días? Está mucho mejor, ya el cuerpo médico lo derivó hacia nosotros, hoy es un poco de fútbol, un poco nada más, estamos tratando de llevarlo de la mejor manera, igual que Silvicevsky también hoy inició con nosotros muy poco fútbol, pero es bueno que ya los chicos se empiecen a sumar al trabajo diario y al ritmo que tiene su compañero. Omar, en el primer partido de visitante probaste con tres volantes centrales, distribuidos dos, sí, dos, y tal vez Bernardelli y Ryan Rivero un poquito más, Ryan Rivero sobre todo un poquito más adelantado. Digo, ¿va a cambiar la forma tal vez de jugar de Newell con respecto al partido con Vérez? ¿Se espera un Newell más agresivo? Sí, sí, la idea es ser más agresivo y tener otra predisposición para el juego, que no la tuvimos en ese partido con Vélez. Esa misma formación fue la que utilizamos con Paranaense acá, o contra Boca allá, y creo que tiene que ver con cómo encaramos el partido, tratar de tener más responsabilidad con el juego. En cambio con Vélez fuimos demasiado verticales, de pelotazos frontales, que en ningún momento pudimos preocupar al rival, excepto dos o tres jugadas que tuvo Joel. El sistema no me preocupa, sino que tratemos de jugar y que no seamos tan verticales y dividir la pelota como lo hicimos con Vélez, ¿sí? Ya te vuelvo a repetir, el partido con Boca lo hicimos muy bien, una buena parte del partido, y con Paranaense de local creo que fue la mejor versión en cuanto a ese sistema, ¿no? Así que veremos, también el rival tiene mucho que ver, así que vamos a una cancha muy complicada, pero bueno, estamos bien, sabemos que el equipo va a aparecer. ¿Cómo charlas el tema de la concentración? Sobre todo en los primeros minutos, que parece cuando le cuesta arrancar a New West. Sí, sí, tratamos de trabajarla, hablando con los chicos, en los trabajos de pelota parada, hay un montón de cuestiones que tratamos de hacer hincapié, pero bueno, será el karma que tendremos que pasar a mejorar, ¿no? Omar, más allá de la falla puntual de Píriz, el otro día se lo vio un poco abierto el equipo a la hora de retroceder. A la hora de perder la pelota. Cuando perdió la pelota, o como marcaban ataques, no sé cómo calificarlo. ¿Te parece que hay una falla ahí, que es algo corregir? Sí, estamos tratando de no quedar tan expuestos, sobre todo en la pérdida, porque en las pérdidas, sobre todo el otro día contra Independiente, que es un equipo vertical y que te sale con mucha precisión y velocidad, así vino el gol de una pelota que medio estaba fuera, que quedamos mal, y bueno, nos salieron muy rápido y nos lastimaron. Bueno, es algo que tratamos de hablar, tiene que ver un todo, ¿no? Es decir, tratar de finalizar, cuando uno habla de finalizar la jugada, es no perderla en cierto sector de la cancha con el equipo lanzado, porque al rival le quedan espacios, ¿está claro? Creo que tendríamos que tomar esos recaudos de visitantes, ¿sí? Quizás de otra manera, pero nos han hecho muchos goles de esta forma, ¿sí? Esperándonos y cuando nos equivocamos nos salen rápido y no te da tiempo el retroceso, no es que retrocedes lento, no te da tiempo y nos quedan los espacios abiertos. Más allá de que sea parte de un todo, ¿qué tiene que ver la distancia entre líneas? ¿Dónde está parado el doble 5? ¿Cómo lo ves? No, el doble 5 el otro día no funcionó, prácticamente quizás el que tendría que estar cubriendo a Piris, hubiera sido Paredes, ¿sí? Esa banda quedó muy abierta, ¿sí? Generalmente siempre quedamos 3 y 1 cuando estamos atacando, pero bueno, nos descuidamos y nos lastimaron a la espalda del marcador de punta derecha. El Omar hace un par de horas firmó Gastón del Castillo, el hermano del CUN. Queríamos saber si vos lo conocías y además si en principio va a trabajar con la reserva o va a tener alguna chance también de poder llegar a la primera división. Sí, lo conozco. Independiente, él estaba en la tercera especial que tenía Gaby Milito, sé quién es, es un buen jugador. Por el momento va a trabajar con la tercera y seguramente lo iremos trayendo para verlo. Tenemos un plantel amplio de muchos jugadores y en realidad no quiero que muchos chicos estén sin practicar o que no le prestemos atención, ¿sí? Siempre que tenés un plantel muy amplio lo que tratamos de tener es mucho cuidado en que nadie se sienta desplazado, ¿sí? Así que por ahora va a estar ahí y lo iremos viendo y lo convocaremos cuando sea necesario. Omar, le dieron dos fechas a Moroso, ¿te pareció mucho? Digo, más allá de que la falta claramente fue y fue roja directa, digo, por los antecedentes del jugador, ¿te pareció que fue una sanción bastante dura? Sí, creo que es la sanción que te dan cuando es roja directa. Así que la esperábamos, la lamentábamos porque creo que Joel desde que vino está trabajando muy bien, está mentalizado en mejorar el rendimiento y bueno, es una lástima que no estén estos dos partidos, así que esperemos que el equipo pueda suplantarlo o suplirlo de la mejor manera. Omar, ¿les toca a uno de los rivales más incómodos como para tratar de revertir esta racha de visitante en la cual no pueden ganar? Sí, sí, un rival que ha hecho un torneo, el anterior fue un torneo bárbaro y es un equipo que tiene una localidad fuertísima, las veces que nos ha tocado ir, en lo personal, es duro, hay que estar muy atentos, es un equipo que muerde en todos lados, en una cancha amplia que a veces es muy difícil presionar, así que, no sé, yo voy con mucha confianza, veo que los pibes están levantando, ojalá sea este el partido en que el equipo empiece a aparecer y traigamos un resultado importante, porque en realidad lo necesitamos y obviamente uno piensa desde la humildad que lo merecemos por el trabajo que están haciendo los pibes y lo que se entregan todos los días, así que tenemos mucha confianza, ojalá sea este el partido, pero el equipo va a ir apareciendo.